¿Qué es el proyecto educativo nacional que sirve como un proyecto educativo nacional? ¿Qué es el proyecto educativo nacional que sirve como un proyecto educativo nacional que sirve como un proyecto educativo nacional? Y puedan abordar esos temas que efectivamente preocupan a la comunidad educativa. ¿Hay todavía mucho trabajo para cerrar las brechas en la educación en nuestro país? Sí, muchísimo. La verdad que muchísimo. Y eso implica un trabajo multisectorial, no solamente el sector de educación. Por ejemplo, si hablamos del tema de la brecha infantil, allí entran las familias, entra el Ministerio de Salud, entra el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Educación. Es un tema multisectorial. El abordaje de la educación no puede darse desde un solo actor ni desde un solo sector. Es multisectorial y un compromiso que tiene que adoptarse desde las altas esferas de la política del Perú. Doctor, resumidamente se han dado unos resultados del año 2023. ¿Qué nos puede decir de ello? Bueno, que son las alertas que se han identificado y que deben de abordarse con acciones concretas para reducir esas brechas. Brechas que tienen que ver, como por ejemplo, con que no es posible entender que la tercera parte de los estudiantes no culmina en la educación secundaria. La tercera parte de los estudiantes. No es posible entender, por ejemplo, que en la educación superior tengamos una matrícula que no llega ni al 40%. Ni al 40%, es decir, de cada tres jóvenes en edad de estudiar en educación superior, de cada diez solamente entran tres jóvenes. Y es nuestro capital humano que es el que tiene que atender justamente las necesidades productivas de los sectores empresariales del país. ¿Influye también, se ha hablado, de la violencia familiar, la violencia sexual? Sí, uno de los propósitos del Proyecto Educativo Nacional, el Proyecto Educativo, que es la política nacional, tiene una visión, tiene cuatro propósitos y tiene orientaciones estratégicas. Uno de los propósitos está en el denominado el bienestar socioemocional. Y este tema que estás señalando de la violencia es un tema que se aborda allí. Es un tema que preocupa porque se da la violencia en los locales escolares, entre los estudiantes, se da en los hogares o inclusive entre los mismos directores con los estudiantes. Que ha sido potenciado, como he dicho, por el tema de la pandemia y que tenemos que abordar para que los aprendizajes puedan fluir con mayor, digamos, potencia para la etapa formativa. Ahora, doctor, esto, como usted lo dice, se tiene que trabajar unidos, ¿no? Un solo sector no lo puede hacer, a lo que ha llamado la viceministra un pacto social. Por eso es que en un evento como este, donde hay actores interesantes del sector público, del sector privado, de las regiones, permiten justamente esa articulación y el entendimiento de que tiene que haber una participación compleja y colectiva para abordar este tema. Con la rectoría del Ministerio de Educación, que se trata, digamos, de un tema relevante en este sector, pero que tiene que haber una participación colectiva y un compromiso que no solamente sea un marco declarativo, sino acciones concretas que reduzcan las brechas que se están advirtiendo. Doctor, ¿por qué a este lazo tan largo, al 2036? Bueno, digamos, y este es el segundo, porque hubo uno al 2021, porque lo que nos está faltando son políticas educativas de largo plazo, para que las estructuras que deben de cambiarse se instalen a lo largo de este tiempo. Por eso es que esa es una mirada al 2036 y porque los retos de ciudadanía, que son cambios que tienen que hacerse, se proyectan al 2036 para que al 2036 puedan ser superados. Por ejemplo, que no afecte un cambio de ministros en el sector de educación, cuando ya hay un plan establecido. Esta es una pregunta que permite mostrarte con claridad, por ejemplo, este proyecto educativo nacional es un proyecto que se ha trabajado de anteriores gestiones. La gestión nuestra que yo presido lo ha asumido, lo ha estudiado, lo respeta, lo protege y lo ha visibilizado más que sus propios autores, porque necesitamos darle continuidad a lo bien que se hace. Si hay cosas que se hacen bien, esas cosas hay que protegerlas. En el Estado, lamentablemente, a veces se parte de cero, no hay una estabilidad, una seguridad en la continuidad de los cargos y no avanzamos nunca. Políticas largas con, digamos, con una seguridad y permanencia de funcionarios que aseguren su continuidad. Finalmente, su mensaje, por favor. Mi mensaje es, el Consejo está mostrando a la comunidad educativa, al día de hoy, las alertas, las fisuras y los desafíos que tienen que abordarse, para que sirvan a los orientadores de la política a abordarlos, para articular y para hacerlo de manera multisectorial. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Bien, hemos estado con el doctor Luis Lescano, presidente del Consejo Nacional de Educación, aquí en este evento, convocado también por la derrama magisterial.